Acompañado de Michael Turbohm, el primer ministro chino asistió a la ceremonia de firma de ocho documentos en la sede parlamentaria de Canberra. Los dos líderes expresaron su confianza en la mejora de la cooperación bilateral. Esta visita ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros en los últimos 45 años de relaciones y planear la ruta que seguiremos en el desarrollo de nuestros vínculos. Como ya he dicho, tenemos muchos intereses en común y avanzaremos en ese rumbo para el beneficio de las dos naciones. Tengo confianza en el futuro de las relaciones entre China y Australia. Disfrutaremos de las relaciones estables y resistiremos las incertidumbres de la economía mundial y otras cuestiones. Li y Turbohm presenciaron la firma de ocho documentos para la cooperación en áreas tales como comercio, agricultura, educación, cultura, construcción y desarrollo empresarial. Los dos primeros ministros abogaron por trabajar juntos para salvaguardar la liberalización comercial y promover la globalización económica. Al término de la ceremonia, respondieron a las preguntas de los periodistas. Li Keqiang es el primer primer ministro de China que visita Australia en 11 años. CGTN en español.